A ver Pepe, te cortamos a medias. ¿Qué más? Bueno, también me parece importante decir que esto exhibe no sólo al país frente al mundo, sino exhibe nuestras debilidades en términos estructurales en cuanto a procuración de la justicia. Es decir, nadie tiene una gran percepción de México sobre cómo persigue el delito. Y con esto se reconfirma. Pero esto es un nuevo escalón hacia abajo. Esto es una verdadera broma frente a las instituciones. Entonces, creo que otro dato que me parece muy relevante es que esto que nosotros compartimos de la fragilidad de las instituciones también lo sabía el Chapo. Y también lo saben los delincuentes. Tan es así que no es casualidad que la fuga se ha llegado apenas unos días después de confirmada la solicitud de extradición de los Estados Unidos, donde no se les fuga a nadie. Hay incluso en la coyuntura, qué paradoja, ¿no? Barack Obama hoy tiene como uno de los puntos a promover en su gobierno una flexibilización del sistema penal americano. Porque los números son de horror. A pesar de que tienen X porcentaje de la población mundial, tienen el 25% de la población penitenciaria del mundo. Es decir, en Estados Unidos se encarcela de más y por mucho más tiempo. Y no salen. Entonces, es paradójico que mientras en Estados Unidos el debate sea cómo flexibilizamos las normas para no estar encarcelando a tantos norteamericanos, aquí tristemente la realidad nos sigue exhibiendo con cómo los retenemos en la cárcel a los que logramos atrapar. Entonces, creo que no podemos perder de vista ni dejar de lado la variable de los Estados Unidos, la extradición y el cálculo del Chapo Guzmán, en el sentido de que allá las cosas iban en serio. Además por conveniencia, ¿no? Si los Estados Unidos ya la responsabilidad es de ellos. En cambio, si lo dejas aquí, pues ya va a ser riesgo. Y que también hubiera sido reconocer nuestra incapacidad, ¿no? Por supuesto. ¿Ensiado, usted qué opina? Pues yo opino que esto desencadenó toda una serie de tragedias. O sea, no es una sola. No solamente es la pérdida del control de uno de los criminales, tal vez el criminal más buscado del país. Sin lugar a dudas. O sea, nos pega, primero, la tragedia que implica que el ciudadano no le crea ya al gobierno ni las fugas, ni eso. O sea, la cantidad de ciudadanos que dudan de que se haya ido, de que era otro, de que salió por la otra puerta y cosas por el estilo. Que no era el túnel, que sí era el túnel. Parecería anécdota, pero es toda una tragedia. O sea, verdaderamente es trágico. Es trágico desde el punto de vista de cómo los problemas que actualmente tenemos, que son muy complicados, que requerirían gobiernos verdaderamente especializados. Estos instancias de profesionales que atiendan cada cuestión, o sea, seguimos manejándolos con el gobierno de los amigos. Entonces, a la hora de un problema de esta naturaleza, encontramos al recomendado, al cuate, al compadre, al amigo de copas y demás, que pues a la hora de la hora, pues fallan en ese término. La tragedia que implica en este país el cada día más numeroso número de espacios de impunidad. Las cárceles es uno de los mejores ejemplos. Las cárceles de todo el país están plagadas de corrupción. En todas, la entrada y salida de alimentos, de bebidas, de mujeres, de droga y demás, es la constante. Pero vaya, no solamente las cárceles, hay oficinas públicas que a los ojos de todo mundo se ve cómo se convierten en negocios particulares y que lo vamos permitiendo y ya vamos perdiendo el pleito eso. Las policías, o sea, hemos ido cayendo, ¿cómo se llama?, en esta parte. El negarnos a aceptar que el ingrediente fundamental de todo esto es corrupción. Se lo dice el ciudadano común. Es el denominador común. Es el denominador común. Todas las tragedias se apellidan corrupción. Llámese explosión por corrupción. Llámese fuga por corrupción. Llámese lo que sea por corrupción. Entonces, es toda una serie de tragedias terribles. ¿Cómo en determinado momento empieza la fórmula tradicional de procesamiento de las tragedias con los chivos expiatorios, con los espacios para picarse los ojos entre el grupo gobernante y la evasión de las responsabilidades? En este caso, no hay la menor duda. Todos los funcionarios públicos tienen fijadas en la ley sus obligaciones, más aparte las que adquieren públicamente. El caso particular, el presidente Peña, asumió la responsabilidad de mantener en prisión al Chapo. Y todavía se la repartió a su secretario de Gobernación, citándolo. El ciudadano no sabe si es cierto o no, pero de que le encargaba todos los días. Entonces, se generan responsabilidades directas, gravísimas. El tenerle que estar cuestionando a un presidente de la República la fuga de un preso, digo, realmente es verdaderamente lamentable. Pero ¿no creen que es también lamentable, por ejemplo, como la artista esta, Susana Zabaleta? Que señaló que... Que señaló que estaba del lado del... A ver, ese es otro gran tema. Yo no diría lamentable el calificativo. Vaya, habiendo menores en el auditorio, no lo podemos aplicar correctamente. Es gravísimo. Yo no creo que esta señora, o sea, se ponga a pensar lo que el tráfico de drogas hace en este país con los jóvenes aquí. Ojalá... Con sus hijos. O sea, ¿cómo se le puede ocurrir decir de manera tan estúpida como dijo que qué bueno? O sea, eso es verdaderamente indignante. Cuando tenemos cientos de miles de jóvenes con la vida truncada por las drogas y una señora aplaudiendo... Eso es lo que está sucediendo. Para ganar espacio, ¿no? En los medios. Qué lamentable. ¿Tú qué opinas? Pues yo comparto, por supuesto, las opiniones, pero sobre todo es impresionante como la percepción de la corrupción y la impunidad, sobre todo. Este, no solamente bajó, sino que se disparó. Hoy ya la ciudadanía no cree nada, lo que dice Elisos Púlveda con razón. Digo, ya no creen, ni siquiera no creen ni siquiera en la fuga del Chapo por el túnel, si hay túnel, aunque lo estén viendo 20 veces. A ese grado llegó, ¿eh? Llegamos a esos niveles. Que eso no ayuda a nadie. Yo, en toda esta historia, yo veo que el origen de haber logrado ese proceso como lo plantean, son los trabajos de la Comisión Nacional del Agua. Tan oportunos trabajos que veo unos ductos junto al penal federal, a las personas de la tierra, para encauzar las aguas del... Por ahí pasa el Cuxamala. ...el Cuxamala. Este, habría que investigar en la Comisión Nacional del Agua sobre la importancia y la trascendencia de esos trabajos, porque, pues, fueron paralelos y eso ayudó a que... Se evitaran ruidos y todo. Se dice que eso ayudó a que evitaran ruidos en la parte interna. Pero fue muy oportuno los trabajos de Cuxamala con la fabricación. Y luego que sale un presidente municipal diciendo, yo no le di permiso para hacer esa casa. Para echar la casa. Pero tampoco la clausuró. Claro. Ni mucho menos. Entonces, ahorita, pues, es... Es una repartición de culpas, ¿no? Yo creo, como dice el licencioso Pulguera, que línea de mando. Ahora surge que el director penal iba un día a la semana a ese penal y se hay de otros directores que van un día a la semana o una vez cada 15 días. Para dejar que se haga el negocio. Entonces, este, pues, no es posible que eso se permita o se tolere. Pero, además, pues, hay toda una línea de mando. Y creo yo que fue acertado que lo primero que se hizo fue detener a estas gentes, cesarlas, detenerlas e interrogarlas. Porque la línea de mando viene hacia arriba y hay que deslindar responsabilidades para que haya certeza en esto, ¿no? Llegó el presidente Peña Nieto de París. Ha tenido... Yo no creo que ocurra nada más allá de esta anécdota de la fuga. Yo creo que van a quedar las cosas ahí. Quizá algún otro funcionario de segundo nivel como Rubido u otro se mueva. Pero yo no creo que pase... Que esto motive en Rox el gabinete. No, no creo yo porque no ha sido el estilo del presidente. Y entre más se lo pidan, menos lo más más. Lo que sí denota es la guerra intestina en el gabinete por la sucesión presidencial. ¿A tres años? A favor y en contra. ¿Qué es lo más lamentable? Se han manejado una serie de artículos. De comentarios a favor y en contra del sectado de gobernación. De la estrategia del jefe de la oficina de la presidencia. Como el ariete en contra. Otros a favor. Está desatada la sucesión. Esto ayudó a desatar la sucesión presidencial. Y de esto, pues el perdedor final va a ser el propio presidente. El pueblo de México. Y ojalá que el presidente ponga orden al interior. Y que tome decisiones para que haya credibilidad en el país y en las instituciones. Si el presidente no toma una decisión que le permita fortalecerse, pues estos niveles de impunidad y de percepción en la población serán más profundos. ¿Pero qué crees que debe hacer el presidente para mejorar su credibilidad? Yo creo que el presidente tiene que revisar el desempeño del gabinete. Poner orden. Si necesitan hacer ajustes el gabinete. Y reforzar en otra estrategia las áreas de la seguridad. Pero no por esto. Nada más. En lo general, no. Porque se han dado llamas. Esto puede ser un excelente motivo. Motivo para. Claro. Motivo. Pero creo yo que es sano. Con otras estrategias, otras expectativas. Otra. La gestión tendría quizá otra aspiración de que ahora a lo mejor sí se cumplen las expectativas generadas. Y ojalá que esto se dé. De otra manera, pues la credibilidad va a ir para abajo y va a ser muy difícil que esto se levante. Vamos a hacer otra pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!